Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad Y no quiero que esto tenga algún final Siempre soño este momento, el tenerte, el amarte Ya te tengo aquí Y no voy a dejar que te marches porque te quiero Te quiero, amor Y es que te siento inevitable en mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y en mis sentimientos, ya no puedo Si pienso que voy a perderte Yo me vuelvo loco, loco Estoy aquí, no me puedo apartar de tus ojos Porque te quiero, amor Y es que te siento Yo me siento inevitable en mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Yo me siento, ya no puedo Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi porvenir Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi porvenir Y en mis sentimientos, ya no puedo Te tengo clavado en mi porvenir Te tengo clavado en mi porvenir Te tengo clavado en mi porvenir Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad Y no quiero que esto tenga algún final Siempre soño este momento, el tenerte, el amarte Ya te tengo aquí y no voy a dejar que te marches Porque te quiero, te quiero amor Y es que te siento inevitable mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Si pienso que voy a perderte, yo me vuelvo loco, loco Estoy aquí No me puedo apartar de tus ojos porque te quiero Te quiero No me puedo apartar de tus ojos porque te quiero